NETS GET FREAKY Que le den a los cofres Que le den a los cofres Vamonos Me ayudaron Maten, 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 maten Ya moria chaval Porque es mierda Que no, que no, que no, que no, que no estoy mintiendo Me esta, me esta No hay nada, tabo, tabo, atrás suyo Tengo dos corazones Así que, ni si te ocurre jugártela No, no, no Yo tengo a un amigo fiel Yo soy tu amigo ¿Quieres spa? Yo si, yo si Yo soy tu amigo fiel Me va a matar un tío con capa octefine Me cago en todo Vayamos por Tony ¿Que? ¿Que? Yo estoy dando vueltas por Yo estoy dando vueltas por la Por la isla Por la izquierda o derecha Yo estoy subiendo Estoy haciendo ejercicio Si, yo estoy tratando por toda la isla No te veo ¿Donde esta? Estoy aquí ¡Aaah! ¡Me va a matar un tío! Estoy acá en la trampa esta de... ¡Voy, voy, voy! Ahí esta Alfon, matalo, 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 matalo Aguas con el tío, aguas, 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 aguas 注- Es fresa, fresa, es fresa, fresa Propusa, durant, esta molada, meta... Chifizizita Van, gracias, Jaf Torre ¡Saco la caña, esto me enoja lo que sacan caña! Novatos ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? venga que sacas, sacas alfons, se va a morir, se va a morir alfons sacaste yo un tavo, dame una espada, ¿quién me da una espada? va tavo te empujo porque tiene caña ¿alguien me da una espada? por favor yo tengo una espiral de madera ¿y no me la puedes dar? ten ten ten, te doy protección ten protección, dame comida hombre, me muero de hambre yo no tengo comida me muero de hambre, ¿comidita no tienes? no hombre tavo me da unas galletas pero dame las galletas hombre no hombre, me las da y luego me las quita si solo tengo eso de comida comida, 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 comida alfons ven, sígueme, alfons ven, sígueme no, no, no sí, sí, ven, sígueme, vamos a sacar a la trampita a la trampa, a la trampa, espérame, espérame pero ven pues alfons espérame hola, mi amigo yo me llamo Tony, no huyas yo me llamo Tony, no huyas no huyas, no huyas, no, él es mi amigo se llama alfons, no, no te vayas se fue el negro, espérate ese tío nos la va a venir a ligar, vas a ver vas a ver cómo nos la va a venir a ligar me cago en su padre chaval tenia que ser alfons que puta, me mataste con dos diamantes bueno, con uno me mataste con un diamante chaval la venganza es dulce Tony, la venganza es dulce que rata chaval escala te violen jajaja donde esta Tavo ay que hice Tavo, Tavo esta haciendo un salto de fe en un Titanic ahí la 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 Tavo, empújalo para acá, empújalo para acá empújalo Tavo tirito 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 la ebola, la ebola del titanic tráilo hacia acá si no hombre menuda película estoy grabando aquí el tío está el tiburón ahí está el tiburón no me lo están encerrando sigue sigue, sigue, sigue sigue no pare sigue sigue esta fiesta en otra no pare sigue sigue, no pare sigue sigue el tiburón no te está acercando nada no pero voy a darle la vuelta porque quiere salir dale la vuelta, quiere salir quítame la venda porque sigo yo la 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 la, ya me marie ya me marie con eso decidiendo moe hueltas al v traveler anda a tomar viento ahorita no va a... y yo no quiero esa basura voy 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 tranquilo tranquilo ya se fue ya el tío revisemos bien el barco que el tipo de cine no dio tiempo toro ven que por tu tío es fantaseo y tony me da un lingote de hierro me la picó un pollo de un lingote de hierro tony como moriste ah? me morí? por un subnormal que estaba ahi tu normal dijo ah pues te mueres ah ya que bien asi nada mas se pasa de la anza el pinche negro normal hijo de su re mil madres alphonse que no se puede hacer eso negro alphonse que se puede esto está aqui para los normales como alphonse que creen que pueden abrirlo alphonse que pasa explote No, 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 no. El Tavo explotó, dice. Y en el barco está en mis cosas. Ya no está el Tavo. ¿Cómo explotaste? Se mató el Tavo. Barra kill, hijo. Me topó el Tavo. Barra kill en pleno, en plena partida. No, hombre, no tiene comida. Para la otra te matas cuando te hagan comida, eh. ¿Te lo tenía ahí para unos lingotes? ¿Cómo te mataste? ¿Cómo esponsoreo los lingotes? Sponsoreo. Dale barra sponsor y lingote. Mentira, además dale sponsor y mi nombre es el nombre del jugador. Alfons, tienes onda arriba tuyo que va a hacer que pilles, chaval. De una manera. No tengo vida ya, necesito comida. No, aparte el tío está muy chetado, tiene espada de diamante. Nah, hombre, lo mato. Típica espada de diamante que es de madera. Pero no tengo comida, por eso voy a morir. Ay, hazte la de la espada de hierro, te acabo de dar un lingote. Espera. Ya, ya, ya la tengo, ya la tengo. ¿Quieres comida? Sí, sí, sí. Hazte la de la... Uy, se mató el wey. Qué wey. Qué wey. Se mató, mira, ese tiene... No, wey. Ese tiene comida. Se cayó, wey. Se cayó, wey. Y así de la nada se cayó. Estaba arriba, agarró, agarró el cofre y de la nada se cayó, wey. Alfonso. ¿Es cierto que tú te haces el wey a veces? ¿Es cierto que tú eres wey? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿La gano o no la gano? No, no la gana. Tal vez. Oh, ya, ya. A ver el otro cómo va. Mira, uno va total de cota de maya, uno va de cuero, que dice si le ganas. El de cota de maya le está dando armas de cuero. ¿Tienen de cero o algo así? Sí, pero ha gastado. Y el otro es... Ya deadmatch, ¿no? Sí. Ya, ya, ya deadmatch. Sí, porque ya solo veo tres. Sí, ya los vi, ya los vi. Y son team. Son team. No, no, no son team, negros. Se están pegando. Que son team. Mira, ve. Que no, hombre. Yo los estoy viendo cómo se han pegado. Teemo, no team. Van a morir. Dice que eres puto. Ika. Significa que eres gay. Sí, claro. Tony es bilingüe. Mira este tipo con una... Ah, es Ika. Con una... No, hombre, no. Me van a ganar. Está deadmatch. Team, por favor, team. Siempre. Y... A ver, me voy con este primero. Y ya puedes hacer tu arco. El otro... No, 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 no. Dejes que el otro vaya... Se va a hacer la mesa que... La mesa que... Me siento mal. Se va a hacer la... La espada de... De... ¿Cómo se llama? Eres el tipo el... De la cama. Te van a matar por el ladito. Te van a matar por el ladito, Alfredo. Atrás estoy, atrás estoy, Alfredo. Te pillo, Alfredo. Es... Es tonto, Alfredo. Déjalo, es tonto. Es... Es un normal. Bueno, Alfredo. Pero tira les flechacos, hombre. Bueno. No tengo. Nooooo. Por sacar el arco, por sacar el arco, por sacar el arco. Por sacar el arco. Por hacerle caso a Tony. Tírale flechas, dice. Por hacerle caso. Nooooo. Hace... Hace media hora, te dije. Tiro las flechas. Nooooo. F***. Que tú tengas lag, no es mi culpa. Hola, qué tal. Me llamo Anthony, tengo 30 años. Me pongo un porro. Y estoy yacasa. Y estoy yacasa. Y estoy yacasa. Típico yacasa. Y estoy yacasa. Y estoy yacasa, me dice el hombre. Vámonos a... Hacia el lado. Uy. Chaval. La que me están pegando por detrás. ¿Por dónde me fueron? Por detrás tuyo. Aquí donde está Alfonso. Y agarre una patata. Ya nos ganaron todo. Olvídalo. Siii. Típicos fanboys que ven los videos de todos estos tíos. Ven mis videos, ven mis videos. Mis videos, dice el hombre. No, ya agarraron la espada. Me maten, me maten, me maten. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba. Arriba de la morsa. Arriba de la morsa. Arriba de la morsa. Arriba de la morsa. Ay, yo tengo una morsa de acá. Me tiraron. No, no. No. Meじ Holland would respond. ¿Cómo me va a matar una morsa? ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Me mató una morsa? ¡Gracias!